Estamos en la segunda parte de la 350 con Trambray, el pistón de la directa, nos habíamos quedado en este pistón que tenía que llevarlo a cortar, ya le tumbaron aquí las milésimas, así que ya lo medí y ahora tengo 66, en el video pasado, los que vieron el video pues solamente tenía 49 milésimas de separación entre el último cloche y el plato de presión, pero ahora tengo 66, así que estamos en los parámetros que nos piden las instrucciones, ya tengo el pistón Hedy, aquí pueden ver que tengo tres sellos, que son los tres sellos que se utilizan normalmente en este drone, pero como es para Trambray, las instrucciones nos dicen que el sello, este sellito que tengo aquí, este sello va aquí adentro de este drone, originalmente, en esta ranura que tiene el drone aquí, así que este sello de aquí lo vamos a eliminar, este sello no se va a usar, así que esto va eliminado, lo que voy a hacer ahora, es que vamos a estar montando los dos sellitos que van en el pistón, se elimina el que va en el drone, pero los del pistón se siguen usando, este sello es un sello de lip, el lip tiene que ir mirando hacia abajo, en este caso estoy montándolo al GB, porque este es el tope del pistón, lo que hago es que viro el pistón, pero el lip este del sello, tiene que ir mirando para acá, pero en realidad va mirando para abajo cuando lo viremos, los dos lips van mirando para abajo, aquí es donde cogería el sello que no vamos a usar en el drone, aquí es donde el sellaría, en esta parte de aquí, pero ese no lo vamos a usar, un poquito de vaselina aquí también, vamos a bajar el pistón por aquí, ahora aquí como vieron en otros videos viejos, el gauge de 10 milésimas, y vamos a cazar el sello, poco a poco, vamos a ir llevándolo, ir bajando el pistón poco a poco, ahora vamos a cazar el de afuera, ahí se fue, vamos a montar ahora los sprints, que nos trajo el kit también, normalmente este es el sprint que no se usa, esto es, que el kit nos trajo esto, entiendo que estos sprints son más duros, así que vamos a ponérselos por aquí, este drone es el que más modificaciones lleva, el bajeno, eliminar el sello, y los sprints estos también son diferentes, ahora vamos a montar esto aquí encima, bueno, estamos aquí en la prensa, vamos a bajar esto por aquí, vamos a montar el, ok, ahí tenemos espacio ahora, para montar el pinche ahí en la ranura, vamos a ponérselo por aquí, y ya tenemos los sprints, los sprints, todos comprimidos allá adentro, y tenemos el pinchecito que aguanta la lata esta aquí, empezamos con un metal, doche, metal, está bien, está bien, Y ya está. Un plato de presión. Aquí tengo 66 ahora mismo. Y yo quería que quedara en 70, pero quedó en 66. Quizás si le pongo otro gauge de par de miles y más más, pues lo podemos llevar a 70. Pero aquí ven, no está ni muy apretado ni muy suave. Así que es posible que sí tenemos la 70, pero ahora mismo aquí tengo 66. Además alguien que separa transmisiones me escribió en los comentarios que era bueno que lo dejaran 6.5. Así que, pues entiendo que está ahí más o menos como me dijo la persona y entiendo que está... Acuérdense que esto es por el tram break que tiene que ir separado. Esto en una transmisión normal, sin tram break, yo he montado esto hasta en 15 y no hay problema. Bueno, si usted la está armando sin tram break y tiene una separación así de grande, pues entiendo que no es favorable. Porque cuando tire tercera, usted va a mover la palanca y va a haber un delay en lo que recupera todo ese espacio. Aquí yo lo estoy haciendo porque las instrucciones me lo dicen. Pero en una transmisión normal yo no monto eso así de ancho como está, así de separado. Aquí tengo la bomba de aceite. La única modificación que nos pide el tram break es eliminar este sello de aquí, de esta ranura. Viene siendo el segundo sellito de abajo pajiva. Vinieron unas bombas más adelantadas que esta. Me jefieron los 80 por ahí. Viene una bomba que tiene otro sello que se parece a esto, que ven aquí de colores. Pero acá abajo, bien abajito. Eso no se considera como un sello. Eso solamente es para darle soporte al dron de la directa. Pero en este caso no tengo ese sello que va aquí, porque esto es una bomba, un modelo atrasado. Vamos a eliminar este de aquí. Entonces se montan los otros normalmente. Estos dos de acá arriba, que son para el forward, y estos tres que eran para la directa. Pero como vieron anteriormente que eliminamos un sello del dron de tercera, pues esto que ven aquí, esto es parte. Eso tiene que ver con eso. Entonces esta es la primera vez que voy a usar este tipo de sellos, que ven aquí color anaranjado. Esos son sellos de teflón. Yo nunca había usado eso en mis transmisiones. Yo todas las que he armado, siempre he usado este modelo que ven aquí. Los que vieron los videos de hace como dos años, o un año y pico atrás, vieron que yo usé el modelo este. Que es el que siempre me ha gustado. Pero las instrucciones no me dicen que monte el de teflón. Pero estuve viendo videos de gente que sabe mucho más de transmisiones. Y siempre dicen que estos sellitos de teflón son como para altas presiones. Bueno, así que esta es la primera vez que voy a montar estos sellos. Así que esperemos que breguen bien, porque siempre he usado esto. Bueno, ahora voy a probar con aire el pistón de segunda. El pistón de segunda es este que ven aquí. Tiene los dos sellos nuevos también. Este pistón va montado en la bomba. Vamos a probarlo con aire. Este boquetito que está aquí. Vamos a echarle un poquito de aire. Y ahí podemos ver como sube el pistón. Y sabemos que los sellitos no se pillaron. Ni les pasó nada. Vamos a probar ahora el pistón del dron de tercera. Vamos a entrarlo por aquí. Vamos a probar a ver Ahí se puede ver como sube el pistón aquí. Y los cloches pegan. Ese ruido de aire normalmente no se escucha tan fuerte. Porque pues tiene los dos sellos que vieron que eliminamos pues esos sellos normalmente los tienen. Si esta prueba se hace con el otro sello pues no se escucha esa presión de aire como se escucha aquí. Pero por lo menos se ve que el pistón está trabajando está subiendo. Vamos a probar ahora el forward. Vamos a ponerla la caja de bola que va ahí. Vamos a agarrarlo por aquí. Encajar los cloches. Ahí. Vamos a probar el pistón del forward. Este se escucha muy bien. Este se escucha normal. Ahí ven como el pistón pega y pegan los cloches. Bueno, vamos a montar ahora el forward y la directa. Los dos montados uno encima del otro. Vamos a bajarlo por aquí. Y ahora es cuestión de hacer la gama a mi me gusta hacer la gama más fácil lo agajo por aquí con uno de presión sin hacerle mucha fuerza a las estrías y empezar a mover los drones para ir encajando los cloches. a la vuelta hasta que vayan encajando ahí ahí encajaron algo ahí todavía falta ahí cayó ahora vamos a presionar por aquí para abajo y girar el input a ver ahí sabemos que todos los cloches están encajados también la pueden coger por aquí la levantan un poquito y la dejan caer y ahí saben que que llegó hasta abajo bueno otra cosa que va a eliminar es la banda de segunda aquí tengo una banda vieja para que vean cómo se ve la banda los que no la han visto esto va eliminado ahora con lo del tram brake así que lo que vamos a hacer es que se supone que la banda fuera montadita aquí alrededor del drone pero va a eliminar ahora lo que voy a hacer es que vamos a seguir montando el plato de presión de segunda de los clóset de segunda el plato de presión me voy a poner el primer disco de segunda voy a encajarlo aquí en el sprak casi siempre se van como así pero parece que como el sprak es nuevo entra como ajustadito parece ahí bajo normalmente se van como sina próximo que sigue un metal tenemos el segundo disco oye entra ajustado la primera vez parece que como le espera que es nuevo voy a montar otro metal por aquí son tres discos nada más en segunda y terminamos con otro metal y aquí se supone que vaya el waveplate de segunda que es un metal que tiene como una como viradito pero yo le voy a poner unos flat que tenía por ahí esto también hace que el cambio la segunda sea más firme todavía y Dándole las 15 libritas Vamos a ver Tenemos 15 15 también Así que vamos a seguir ahora con lo que viene siendo el cuerpo de válvula Ahora con el tram break las bolitas que ella trae originalmente no las vamos a estar usando ninguna Si han visto los otros videos viejos pues saben que siempre le elimino tres bolitas que ellas traen Originalmente trae una aquí, esta se la botan, otra acá y la otra de aquí La única bolita que se le deja es la de aquí Que es la bolita que está más cerca del modulador, del vacuum Si tienen un shift kit normal o si nunca las han plaqueado o bajenado Eliminan esas tres que les dije y dejan esta Y la placa que ustedes tengan, si esta es una placa B&M Esta es la que yo siempre he usado toda la vida Pero ahora vamos a estar usando esta Que es diferente, esta es la del trans break Así que pues Pero si ustedes tienen la placa tradicional Siempre buscan agrandar estos dos boquetes que están aquí Cogen la placa así Este que está aquí y este que está acá Esta placa es B&M pero esta placa no se ha bajenado Aquí pueden ver que lo que alimentan los cloches de tercera es más grande que el de segunda Pero aquí la idea es que con una bajena de 3.16 ustedes agrandan estos dos Pero esto es en la placa tradicional Yo no voy a estar usándola ya La que voy a estar usando es esta Que yo la enseñé en la parte 1 Esto tiene un montón de cosas selladas Pero esta es la que yo voy a estar usando ahora Y las juntas las estuve comparando con las juntas originales Y es lo mismo Las juntas que me trajo el kit TCI Es lo mismo que la junta tradicional Y cambios grandes acá en la placa como tal Pues yo no voy a estar usando ninguna de las bolitas Las instrucciones dicen que no Esta que es la única que yo dejaba La vamos a eliminar también ahora Así que sin bolita se va esta Voy a poner la junta de la caja por aquí Voy a poner ahora la placa nueva Las instrucciones no dicen nada de agrandarle boquete Ni hacerle nada Así que la placa se va como viene Ahora le voy a poner el plate original Que voy a usar la transmisión aquí Trece libritas Estos tornillos Voy a poner la junta por aquí La del cuerpo de válvula Voy a poner la junta de la caja Vamos a montar ahora la juntita que lleva aquí para el filtro Entonces como yo estoy usando un crán Que tiene capacidad de 3 cuartos más de aceite Pues el crán es bien hondo Necesito este espacer Que ya esto yo lo tenía Vamos a poner este espacer por aquí Ahora voy a montar el filtro Este es el filtro que usa el crán De la marca VNM Para usarse con este adapter Lo ponemos por aquí Vamos a ponerle la juntita por aquí Vamos a ponerle la juntita por aquí Aquí tengo la válvula nueva Que va que es para el transbrake Vamos a echarle un poquito de aceite Vamos a entrarla por aquí Vamos a poner el O-ring que va aquí Aquí es donde normalmente va el vacuum Pero ahora vamos a montar el serenoide del transfer Vamos a ponerlo aquí Aquí lo tenemos Vamos a montar esto por aquí Esto después lo podemos aflojar Y ver para donde se nos hace Si con los cables para arriba Yo creo que si Pero vamos a darle una Una apretadita aquí Y parece que cuando le demos corriente a esto Pues esto va a mover esa válvula Y va a funcionar el transbrake Ya está la transmisión terminada con el transbrake Algo que quiero mencionar Aquí tengo el acumulador de segunda Que es el pistoncito que va aquí en este boquete Se supone Entiendo que esto ya no debe llevarlo Porque en la parte 1 Estuvimos bloqueando Un pasaje en la caja Que entiendo que ya esto no hay que ponerlo Pero en ningún momento Las instrucciones me dicen que lo elimine Así que no me quiero agilgar Yo se lo voy a poner como quiera El acumulador Vamos a entrarlo por aquí Esto Esto como los que han visto los otros videos Pues esto lleva un sprint aquí de fábrica Eso se lo pueden eliminar Eso se lo botan Para que la segunda la tire un poquito más fuerte Otra cosa que tampoco las instrucciones mencionan Es el gobernador El gobernador entiendo que tampoco hace falta ahora Porque ya la transmisión Ella perdió la habilidad de tirar los cambios sola Como siempre lo había hecho Y el gobernador es para eso Entiendo que no hace falta Pero otra cosa que las instrucciones no dicen Es que elimine el gobernador Pero entiendo que se puede Pero yo se lo voy a poner Que va por este ladito de aquí Ahí va el gobernador Lleva su tapita y un pinche Eso ya ustedes lo han visto Esto es bien básico Acá también lleva su tapa y el pinche Pero yo le voy a poner esas dos piezas Las instrucciones en ningún momento Pues hablan de eliminar eso Yo se lo voy a poner Me falta montar el jabito Pero eso es algo bien básico también Ya la transmisión esta termina Este Para que es lo del tram break Que estuvimos montando en estas dos partes Que no lo expliqué en la primera Y el suegro mío allá me jegañó Me dijo Nunca explicaste Para qué es el tram break Pues miren Todo el espectáculo del tram break Es para cuando yo vaya a la pista Este Poder arrancar el carro Aprovechando el máximo del convertidor Por ejemplo Yo voy a montar ahora Un convertidor de 3000, 8000, 4000 Pues ahora con este sistema Yo voy a poder hundir un botón Que también lo mandé a buscar Vamos a tener un push button Lo voy a hundir Y voy a poder acelerar Todo el carburador Abierto completo En la salida Y soltamos el botón Y el carro va a salir a 4000 He buscado información Y hay casos que Tú puedes tener un convertidor de 4000 Y hay casos que puede Girarlo un poquito más De lo que el convertidor dice Pero Como les dije No quiero hablar Hay loqueras que he leído Porque no tengo la experiencia Eso lo vamos a aprender En el próximo video Espero Vamos a hacer todas esas pruebas Porque en el próximo video Vamos a montar La transmisión en el Malibu Para eso es el trambray Para poder salir más duro En la pista El carro no corría mal El carro llegó a correr Este 695 El mejor pase Pero casi siempre Lo que él corre Es 7-1 7-10 7-12 Hay un par de videos En el canal del Malibu En la pista Pero no teníamos el trambray Y teníamos menos convertidor Tenía un convertidor De 3000, 2 a 3005 Ahora vamos a tener Un 3008 A 4000 Y ahora vamos a montar El trambray Se supone En teoría Que el carro salga Mucho más agresivo De lo que él salía Por eso hay muchos factores Se supone que pegue bien Yo nunca había Joté una 350 Es posible que ahora Falta el input Falta algo Porque el carro Va a salir más agresivo Una cosa te lleva a la otra Así que todo este experimento Puede ser para bueno O puede ser para malo Pero Eso pues Hay que A veces uno tiene que tirarse Meterse ahí A ver qué pasa Así que No voy a decir Que vamos a coger tal número Con el trambray Porque eso es mentira Eso lo vamos a saber Cuando vayamos a la pista Si todo sale bien Si la transmisión queda buena Si el carro pega bien Pues ahí vemos a ver Y si al final El carro coge lo mismo Pues perdimos el tiempo Botamos chavos Y pues Nos vamos a quiebra más rápido Ya estamos en quiebra casi Este Pero nada Hasta aquí la parte 2 Espero para la próxima parte Poder estar Montando la transmisión En el Malibú Y pues Vamos a ver Cómo nos queda la transmisión Así que nos vemos Y gracias a todos